Estuvo presente el ministro de Administración de la Presidencia. Él lo que vino fue a la feria. Él no vino a ningún trabajo aquí a San Francisco de Macorís. Él vino como invitado a la feria mayorista, que se inició en el día de ayer. Ahí fue que yo lo pude ver porque yo estuve. Pero que de que él viniera aquí a anunciar obra, eso no es verdad. Lo que pasa es que algo tenía que hablar. En esa feria mayorista. Y yo quiero que sepan que nosotros, la coordinación del Movimiento Popular de San Francisco de Macorís, estamos muy de cerca con lo que es la construcción del Hospital Regional Especializado San Vicente de Paúl. Hemos sido invitados, no por los funcionarios de aquí, sino por el ministro Francisco Pagán de la OISOE. Ya en dos ocasiones hemos ido a Santo Domingo. Primero con la apertura de las cajas para la construcción del hospital. Y ese fue el sobre A. Y ahora en el sobre B fuimos para ver el monto que conlleva la construcción de este hospital. Ahí vimos lo planteado por las diferentes empresas y hubo una que llegó a los 2.500 millones para la construcción de este hospital. Esa fue de vuelta. Pero está entre los 2.100, 2.300, 2.200 millones. E inclusive hubieron dos, una de 1.850 y otra de 1.950 millones para la construcción de dicho hospital, que fue lo único que ahí se mencionó. Y son siete compañías que la van a construir, que no es una sola. Luego de ese proceso nos reunimos en el despacho del señor Francisco Pagán y él no explicaba. Inclusive yo le dije, y la demás obra, señor Francisco Pagán, y me dijo, no, tienen que estar tranquilos. Vamos a comenzar el hospital. Después vendrán lo que son los dos puentes, tanto el de Ugamba como el de aquí de Vijao, que son aprobados. Es lo único que él mencionó. Ahí no se mencionó más obras. No me está cantando, espérense, espérense. Ahí no es verdad que mencionaron más obras. Ahí salió en un periódico regional de que 150 obras para San Francisco, a la provincia. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son esas obras que el presidente de la República ha hecho y va a hacer? Así que a la gente que no se lleve de esas informaciones que han dicho ahí porque tuvimos con la gente de allá de Santo Domingo y en ningún momento ya han mencionado que van a hacer más obras que no sea la construcción del hospital porque ustedes saben que la avenida Circunvalación no está parado. Eso fue un hallante para callarle la boca al pueblo de San Francisco de Macorís. Pero nosotros estamos firmes. Y cada vez que nos inviten del Santo Domingo allá estaremos presentes con todas esas personas que están ahí observando lo que es la construcción de dicho hospital.